Y oiga compadre como le canta el roble companeco desde Honduras Para el compa Olvin Alvarado Ortega Que orgullo es ser de Lempira compadre Y arriba el portillo y arriba el rodeo Cuando escuchen el corrido ponganle mucha atención En la aldea del portillo hay en guarita Lempira Donde nació este varón Fecha 21 de enero del año 95 Óigame Doniz Ortega Dijo alegre la partera Lo que nació fue varón A mi madre le agradezco por la vida que me ha dado Ella es un bello regalo que Dios me mandó del cielo Y en mi pueblo todos saben lo que soy y lo que tengo Se lo debo a mis abuelos Por la crianza que me dieron a mi abuelo Pedro Ortega Sus consejos y regaños Y a doña Marta Mejía Mi abuelita consentida los llevo en el corazón Y un saludo en este corrido para mi hijo querido Adriel Alvarado Galvez Mi consentido compadre Y para mi hermana Kenia Ortega Lo mismo que para mi padre querido Don Alfredo Alvarado Recuerdo cuando era niño que iba montado al corral A lo rojo de mi caballo Al nomás cantar el gallo Y las vacas a ordeñar Por las calles del rodeo El lugar donde me crié Pero siempre fue mi sueño Viajar a Estados Unidos Y muy joven Lo logré Pero estando aquí en el norte Conocí a quien es mi esposa Es de tierra colorada San Antonio De Copa Erika Galvez Es la madre de mi hijo Una mujer A todo dar Y aquellos tiempos pasados Cuando viví en el rodeo Los recuerdos Me han quedado Hoy ganó billete verde Pa' comprarme lo que quiero Como siempre Había soñado